3, 2, 1, grabando Hola, bienvenidos a la U en 3, 2, 1 En esta ocasión queremos contarte que llega nuestro boletín Unia Agustiniana Sostenible en donde podrás encontrar las últimas y más relevantes noticias sobre nuestro campus sostenible Desde la Unia Agustiniana invitamos a cada uno de ustedes a construir nuestro medio ambiente con el proyecto de sostenibilidad Hay que cuidar la casa con todos sus seres a estar felices con lo que el creador nos ha donado Uno de los objetivos principales es generar conciencia ambiental e informar acerca de las actividades e iniciativas promovidas por la Unia Agustiniana Recordemos que la prosperidad no es resultado de lo que tenemos sino de lo que damos Somos todos maestros y el maestro trabaja con entusiasmo Acepta ejecutar un trabajo cuando se lo solicita y considera que es apto para ello Facilita el cumplimiento del sabio y saludable principio de la rotación en los cargos o funciones Cada hombre es lo que ama Enseña a San Agustiniana Porque el amor es la condición en que el bienestar de otra persona es esencial para todos Además en este espacio tendrá lugar la gestión ambiental, social y económica de la universidad informando y dando a conocer acciones que generan una operación sostenible y responsable Ayudemos y apoyemos a nuestra sostenibilidad de la Unia Agustiniana como sello y marca fundamental en nuestra familia Espéralo y ayúdanos a compartirlo porque las mejores historias merecen ser contadas Procuremos siempre que nuestras acciones dejen una huella verde en nuestro camino Esto fue todo en la U en 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal!